El exceso de velocidad por parte del conductor de la empresa Unificado, que salió de la ciudad de Cochabamba con destino a la ciudad de Potosí, ha provocado un fatal accidente de tránsito con aproximadamente 10 personas fallecidas y más de 30 personas heridas. Las mismas han sido trasladadas al principal nosocomio que tiene la ciudad de Potosí, como es el hospital Daniel Bracamonte. Algunas de las personas han sido trasladadas a la unidad de terapia intensiva y otras continúan siendo atendidas en la unidad de emergencias. Esta mañana aproximadamente a las 6.45 dan parte a la de Patrón 110 de un hecho de tránsito de la flota unificada que venía de la ciudad de Cochabamba a Potosí. Es así que se manda al personal policial y ambulancias. Tuvimos que dar parte al señor gobernador para que nos presten las ambulancias de la gobernación. Es así que más de 30 efectivos policiales están trabajando en el lugar. Ya hemos evacuado más de 30 heridos acá al hospital y tenemos dos fallecidos acá en la morgue del hospital. Allá en el lugar tenemos siete fallecidos y todavía tenemos aproximadamente de cuatro personas que están atreccionadas en el bus. Es así que estamos trabajando para sacar todavía a estos fallecidos. Este hecho de tránsito, según los primeros informes que tenemos del oficial que se encuentra allá en el lugar del accidente, es por exceso de velocidad. Ya que el personal del surtidor que tenemos más arriba indican que este bus estaba cogiendo excesivamente.